Hace dos años luego del paso de Iota por la isla de Providencia, el entonces presidente Duque prometió que cada damnificado tendría una casa capaz de resistir un huracán grado 4. Ayer pasó Julia como tormenta y sus vientos de huracán tipo 1 y se dañaron. Lucía del Mar Gómez. Mónica, los trinos emitidos desde Bogotá dicen que resistieron, pero los de la isla muestran techos en el suelo, paredes rasgadas, cimientos inundados y la petición de una visita de verificación. Providencia estaba reponiéndose tras el arrasamiento del huracán Iota de hace dos años y el gobierno Iván Duque pagó 600 millones de pesos por casa, cuyas construcciones tuvieron retrasos. Ya construidas, isleños denunciaron en redes sociales el mal estado de las viviendas, diciendo que la madera, entre otros materiales, estaban podridos. Al mismo tiempo que el hospital de Providencia no había sido reconstruido, en la fecha estipulada quedan 12 meses, a partir del 17 de septiembre de 2021. Solo recientemente, hace tres semanas, inició dicha reconstrucción. Los vientos y las lluvias provocaron estragos en algunas de estas viviendas, donde se ve que se han caído los techos y las paredes. Isleños subieron videos en redes sociales de cómo quedaron las cubiertas posterior al paso de los vientos. Algunos internautas han dicho que las casas de Providencia han resistido a Julia, pero hay isleños que insisten en que no es así. Yo soy de Providencia Isla y vivo en carne lo que pasó con esas casas. No hable sin saber que usted no sabe nada. Estas casas supuestamente estaban destinadas a resistir huracanes y terremotos con categorías como la de Iota, que fue de categoría 4, pero Julia, que era de categoría 1, tumbó los techos y las paredes. La tormenta Julia azotó desde el jueves a los pueblos del norte de La Guajira, dejando a su paso a 22 mil personas sin techo, anegadas sus viviendas y a sus caminos intransitables por cuenta de las inundaciones. Lucía del Mar Gómez. Mónica, la lluvia y los vientos tumbaron inclusive una torre de alta tensión en Albania y sus cables de alta tensión quedaron en el suelo, generando un peligro para toda la población. Para mañana se espera una consolidación de los daños. Desde el jueves pasado, Julia arrasa en los pueblos del norte de La Guajira. Han anegado viviendas y pueblos solteros, dejando aproximadamente unos 22 mil damnificados. Hogares sin techo, sin paredes, CAO, Uribia y Manaure figuran como las zonas más afectadas por las lluvias y con vientos que han levantado la cubierta de al menos 150 viviendas, dejando a familias enteras sin techo ni sustento diario. La Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres de La Guajira dice haber emitido alertas con respecto a la llegada de estas lluvias y que tenían planes para preparar a las personas. Queremos decirle a la comunidad, al pueblo de La Guajira, que tenemos un puesto de mando unificado en el municipio de Uribia y un puesto de mando unificado en el distrito de Rivacha. Pero la comunidad dice no haber recibido dichas alertas de evacuación ni haber sido notificados sobre refugios en los que pudieran protegerse antes del paso de julia. Necesitamos una mejor planificación de la ciudad, no solamente la zona rural y la parte indígena está inundada, sino también el casco urbano, muchos barrios incomunicados. Zonas rurales de La Guajira se encuentran incomunicadas en acceso terrestre debido a las inundaciones, lo que terminaría en desabastecimiento de alimentos y medicamentos por la imposibilidad de tránsito de estos debido a las calles que se encuentran bajo el agua en los corregimientos donde están las rancherías y comunidades indígenas. El gobierno organiza la atención al huracán y sus damnificados desde las instalaciones de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. A esta hora, Gustavo Monge se encuentra con su director, Javier Pava. Gustavo, ¿cómo se está viviendo la emergencia allí? Buenas noches. Mónica, buenas noches. A esta hora se desarrolla el PMU, puesto de mando unificado aquí en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en la cual se evalúa el paso del huracán Julia, que en este momento se desarrolla en San Andrés. Estamos con Javier Pava, él es el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. ¿Se preparó San Andrés para este paso? Acá hay un tema, es que este tema de los huracanes cada día va a ser más frecuente y va a ser mucho más intenso. Eso nos debe llevar a que cada vez estemos mucho más preparados. No podemos decir que estemos del todo preparados, realmente no lo es así. Hoy en día, digamos, frente al tema de manejo de refugios, no tenemos esa capacidad para manejarlo. Incluso hay una discusión muy complicada entre el tema de raizales y turistas, que tenemos que evaluarla y revisarla con mayor detalle, y es un compromiso de mirarla hacia adelante. El tema de las evacuaciones, por ejemplo, hoy se plantearon evacuaciones de muchas zonas hasta la zona de los refugios, y solamente se evacuaron 48 personas. Entonces, acá hay un tema todavía a revisar y ajustar y a mejorar. Muy bien, es la declaración que nos entrega a esta hora el señor Javier Pava, quien es el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pendientes de lo que pasa con el huracán Julia en San Andrés. Julia comenzó a formarse como tormenta tropical al norte de Venezuela el 6 de octubre, y un día más tarde azotó el norte de La Guajira, donde dejó 22 damnificados, y al menos a tres municipios sin comunicación. Atravesó el mar Caribe, acelerando sus vientos, pero solo al tocar el sur de San Andrés se convirtió en un huracán tipo 1, con vientos de 120 kilómetros por hora. Otra vez en el Caribe avanzó hacia Nicaragua, en cuya tierra firme se disipó en la mañana de hoy. Vamos a ver qué fue lo que hizo Julia anoche. El presidente Petro viajó hoy a la isla para evaluar los daños y hablar con la comunidad, y desde allí entregó un primer balance. Hay algunas casas destruidas y hay sobre todo problemas en los techos, 100, 200 casas, aún está por evaluarse el número. Petro, quien viajó con las ministras de Salud, Carolina Corcho, y de Ambiente, Susana Muammat, entre otras, visitó la zona de San Luis, al sur de San Andrés, en donde escuchó a los habitantes y revisó las estructuras de las viviendas. Además, recibió un informe detallado por parte de la Unidad de Gestión del Riesgo en el puesto de mando unificado. Allí, el mandatario dijo que hay que enseñarle a la población qué hacer frente a estos eventos naturales. Está fallando un proceso de educación de la población de la isla para que tenga ella misma la capacidad de seguir los protocolos antes de que suceda el huracán y una vez se avise. Según el jefe de Estado, debido a la falta de educación, los habitantes de la isla no han tomado debidamente las acciones necesarias. La falta de utilización de albergues, la falta de conocimiento sobre dónde están los albergues, los sistemas arquitectónicos que permitan unos techos más resistentes. Aunque entregó un balance positivo, Petro dijo que los albergues sólo fueron ocupados por habitantes de calle y no por la población que estaba en riesgo. No fue usado por población que realmente estuvo en peligro, árboles que cayeron a 20, 30 centímetros de los techos, es decir, por el azar, hoy están con nosotros. El presidente Petro le dio instrucciones al Ministerio de Vivienda que contrate directamente con la comunidad la reconstrucción de las casas averiadas y le dijo a las autoridades locales y nacionales que realicen un plan de educación. A pesar de la distancia de la costa Caribe, Bogotá sufre una temporada invernal por cuenta de julia y otros factores y la alcaldía se prepara para enfrentar posibles emergencias en siete localidades y si es el caso, volver al tapabocas. Camilo Galán. Mónica, las lluvias y temperaturas de la segunda temporada de lluvias alborotaron otra vez las enfermedades respiratorias que han subido a niveles tales que si la semana entrante no disminuye su ritmo de contagio, la alcaldía volverá a pedir tapabocas obligatorio. Ante los embates climáticos que ha enfrentado el país en los últimos días, no sólo con el paso del huracán Julia en el Caribe y en las múltiples precipitaciones e inundaciones que vive gran parte del territorio nacional, Bogotá está preparada para la segunda temporada de lluvias del año que ya empezó. En las últimas dos semanas, el Distrito y el Consejo de Prevención de Riesgo y Cambio Climático ha venido trabajando porque durante este mes de octubre y noviembre, Bogotá tendrá una temporada invernal fuerte que podría convertirse en un riesgo para la ciudad en materia de salud pública y seguridad. Tenemos riesgos de inundaciones, riesgos de corrientes torrenciales, riesgos de eventuales deslizamientos, riesgos de tráfico en la gestión de tráfico en nuestra ciudad y además riesgos de salud pública, porque pues con la temporada invernal vienen bajas temperaturas y eso trae riesgos de enfermedades respiratorias en nuestra ciudad. Según las predicciones de Lidiger sobre las precipitaciones en toda la ciudad desde finales de septiembre y lo que va de este mes, las lluvias se incrementarán durante el transcurso de los días al igual que las bajas temperaturas, por lo menos hasta noviembre, poniendo en riesgo las 20 localidades. Fundamentalmente estamos en siete, que son las de la ERA, que pueden generar fenómenos de remoción en masa, pero toda Bogotá está completamente monitoreada, coordinada con todas las instituciones, como bien lo dijo la alcaldesa, frente a los diferentes fenómenos que se pueden dar en esta temporada de lluvias. También encienden las alarmas las cifras de enfermedades respiratorias que se han registrado en el mes de septiembre, números que están a punto de llegar a los máximos históricos antes de la pandemia. Dos virus en particular, el virus sin sitial respiratorio, que es con mucho más frecuente, genera cuadros graves en los niños, sobre todo si son menores de un año y puede llevar incluso a la muerte, de modo que hay que estar muy atentos frente a esto. Y hay otro virus, que es el adenovirus, que genera no solo el cuadro respiratorio, sino al mismo tiempo un cuadro gastrointestinal. Lo que haría que el uso del tapabocas vuelva a ser obligatorio. Si durante tres semanas seguidas nuestro sistema de vigilancia epidemiológica registra un número de casos de afectación respiratoria superior al nivel histórico, tendremos que declarar alerta amarilla por infección respiratoria. ¿Eso qué quiere decir? Que si eso ocurre, vamos a tener que usar todos tapabocas obligatoriamente. Según cifras de la Secretaría Distrital de Salud, en lo corrido de este año en Bogotá, se han realizado 1.496.486 atenciones relacionadas con la infección respiratoria aguda. Gracias por ver el video.